Hoy me entero a través de un medio y a través de un señor, Urias Velásquez, que los audios que pretenden revelar, además editados, que no son audios fidedignos sino editados, provienen de una conversación que yo tuve de manera privada, asaltada en mi buena fe, en mi casa con una fiscal de la nación. Esa fiscal me engañó, esa fiscal me pidió un espacio supuestamente para ofrecerme insumos sobre lo que sería un proyecto de ley para reformar la ley 600 y la comisión de acusaciones de la Cámara, cosa que yo efectivamente estoy interesada para llegar a mi domicilio y sin mi permiso, violando mi derecho fundamental a la intimidad, violando las comunicaciones y violando mi buena fe, me grabó. Me grabó sin mi consentimiento. Esta fiscal es la señora Angélica Monsalvi. El video al que se refiere la señora Katherine Jubinao es un video que anda circulando en las redes sociales, que de lejos se nota que este video está editado. Eso necesito hacer dos cámaras y dos senados. Esto es 16 años como parlamentario. Justo después me quiero ir a una isla frente al mar y descansar y no saber nada de este país. Pues ahí sí un poco me tocará a los pajardos decir me voy a ver. Como yo no soy bodeguero ni tampoco el señor Gustavo Petro me paga un salario para hablar bien de su gobierno, yo tengo total independencia de hablar las cosas como son. Por eso hoy les traigo el video real sin ninguna edición de la señora Jubinao y invito a todas las personas que me están viendo para que analicemos juntos esta joya musical. Hola, Katy. Katy, ¿cuáles son tus aspiraciones personales? Bueno, mis aspiraciones personales es ser felices, pero mis aspiraciones profesionales y políticas es una y es ser la mejor parlamentaria de Colombia. La mejor parlamentaria de Colombia. Quiero cualificar el servicio parlamentario, o sea, que esa vaina sea una cosa pro, o sea, que la gente diga guaje. Y para eso necesito hacer dos cámaras y dos senados. Esto es 16 años como parlamentario. Y después. Bueno, justo después me quiero ir a una isla, frente al mar, y descansar y no saber nada de este país. Y si el país sigue mal, que yo espero que no. Yo espero que en 16 años estemos, así sea un poquito mejor. Pero si seguimos mal, pues ahí sí un poco me tocará a los pajardos decir me voy a ver ballenas. Por eso digo que razón tiene la señora Katherine Jubinao en decir que el video lo editaron. Eso no lo discuto. Pero mi gente, yo no veo la necesidad de utilizar un video editado para develar las verdaderas incoherencias que habla esta mujer por todos los medios de comunicaciones. Y se los voy a demostrar. La señora Jubinao dice que la fiscal Angélica Monsalve le grabó un video sin su consentimiento. Esa fiscal me engañó para llegar a mi domicilio y sin mi permiso, violando mi derecho fundamental a la intimidad, violando las comunicaciones y violando mi buena fe, me grabó. Me grabó sin mi consentimiento. Esta fiscal es la señora Angélica Monsalve. Y esto, mi gente, es totalmente falso. Porque, como podemos apreciar en el anterior video, la señora Jubinao por ningún fragmento del video, se le ve ningún tipo de resistencia o de rechazo a que no la graben. Espero que me saquen estos 16 años a ver si estoy en esta posición. Bueno, en ocho años, yo espero mostrarte este video. Bueno, en ocho hacemos el primer corte. Y ahora mismo lo voy a mandar a mi correo. En ocho años hacemos el primer corte. Vamos a ver tu perspectiva hoy y luego en ocho años. Ojalá esa labor que vas a cumplir no te corra, no te cambie. Ojalá te mantengas así impoluta como eres y que sigas siendo tú. Haremos. Lo que sí podemos notar en ese video es un aparente estado de embriaguez. Por eso hay un dicho que dice que si usted tiene muchos pecados encima, mejor no tome. Otra de sus incoherencias, señora Jubinao, es que cuando usted no era congresista, cuando andaba vendiendo aquel discursito progresista para engañar a la gente, usted hablaba peste del señor Benedetti y del señor Henley por llevar empotrado más de 12 años en el Congreso del Falcán del Estado, como lo podemos apreciar en el presente trino. Armando Benedetti, Laura Gil, 12 años, ya está como bueno. No, que no se les pegue lo de Gerlain. Pero ahora que la señora Jubinao llegó al Congreso de la República, ya no quiere durar 12 años como duraron aquellos que alguna vez criticó cuando no era congresista. Ahora esta incoherente parásita quiere durar no 12, sino 16 años en el Congreso. Y para eso necesito hacer dos cámaras y dos senados. Esto es 16 años como parlamentario. 16 años como parlamentario. 16 años como parlamentario. No jodas. Igualito a su compañerito JP Show Hernández, que con su proyecto de reducción de los salarios de los congresistas, quería hacerlo, pero para rebajarle el sueldo a los del 2026. Porque ahora no. Estos cuatro años tenían que facturar los 43 melones que pagan por ser congresistas. Maldita incoherencia, ¿no? Hoy la señora Jubinao nos tilda de bodegueros a todos los que nos hemos tomado la tarea de recordarle a ella aquellos discursos que utilizaba para engañar al electorado progresista de este país. Tanto estiércol que habló la señora Jubinao siendo activista, hablando mal del sistema de salud, de las EPS, de cómo se robaban los dineros de la salud. Pero hoy que está montada en el caballo de los 43 millones de pesos, ya las EPS no matan. Ya las EPS no hacen paseos millonarios. Ya no se necesita llevar la salud a la Colombia profunda. Hoy, para la señora Jubinao, el sistema de salud es el mejor de Latinoamérica. Por esa miserable incoherencia, señora Jubinao, es que el progresismo de este país la ataca. Lo único que sí le puedo recomendar a la señora Jubinao es que procure capturar la empatía de todos los colombianos juridistas, para que en las próximas elecciones legislativas, o sea, en el año 2026, voten por usted. Porque en el progresismo, mi querida lady, estás quemada. A los señores del partido Alianza Verde, les digo algo, que dejen su payasería de que son bancada de gobierno. ¿Por qué de una vez no se independizan y se declaran partidos de oposición? Ese es el trabajo que han venido realizando en todo este año. Ah, y se acaba tanta hipocresía. Pero, como siempre, este partido se ha caracterizado de jugar en varios bandos, de echar mano para donde puedan, no lo van a hacer. Van a seguir jugando como camaleones, porque esa es la verdadera naturaleza de este partido político. La verdad, mi gente, es que ya me cansé de tanta hipocresía y de tanta cobardía. Voy a dar fin a este comunicado. Destinado para el éxito, se juega así. Destinado para el éxito, se juega así.